El 2 de marzo, todos a la escuela, todos a la escuela es todos los que van a la escuela y todavía los que todavía no logramos que vuelvan a la escuela, todos a la escuela. Reiteramos una iniciativa muy importante que es la búsqueda de todos los chicos, las becas Progresar, que la semana que viene estaremos pagando las primeras 330.000 becas que el Presidente anunció a mitad de diciembre. Todos a la escuela y en la escuela todos, es el lugar, el mejor lugar para todos los chicos de nuestro país, para todas las chicas, indiscutiblemente. Todos los chicos tienen que ir a la escuela. Creemos que es virtuoso este encuentro, lo dijeron una gran cantidad de ministros. Es virtuoso por lo que pasó, es virtuoso por lo que está pasando y es virtuoso por lo que va a pasar, todo lo que contó Carla y que vamos a hacer, que tenemos que hacer. El 2 de marzo es una fecha que refleja un encuentro de todos, de todas, para que este año tengamos en la escuela un ciclo lectivo que repare, que reconstruya, que reencuentre, que recupere, que marque un nuevo camino para toda la Argentina, para todos los argentinos. Es muy importante como acuerdo que por unanimidad hayamos podido consensuar todas estas recomendaciones para el funcionamiento del sistema educativo. Nos parece que es una señal muy clara de un país que quiere caminar un camino de recuperación, de reconstrucción. La verdad que nos deseamos todos un 2 de marzo que marque expectativa, que marque esperanza y que empiece a construir un camino mejor para todos los argentinos y las argentinas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video